Hola a todos y bienvenidos a este espacio dedicado a la información. En este lunes 12 de noviembre comenzamos contándoles que el concejal delegado de Fomento de Empleo y Hacienda, Marcos Ruiz, ha comunicado que el Ayuntamiento se encargará en próximas fechas de gestionar con medios propios las políticas y recursos para la generación de empleo que antes se realizaban a través de la Unión Territorial de Empleo y Desarrollo Local de la Junta de Andalucía. Esta decisión se ha adoptado después de que Ruiz haya asistido a una reunión de la UTDLT a la que pertenecía la localidad convocada por la delegada provincial de empleo Marta Rueda, quien también ocupa la dirección del Servicio Andaluz de Empleo en Málaga y es la presidenta de los consorcios UTDLT. En este encuentro Rueda comunicó que la Junta de Andalucía se sale de este consorcio, según señaló, por no contar con transferencias económicas del Gobierno de la Nación para el desarrollo de políticas activas de empleo. Esto significa, explica al concejal manilveño que la entidad pierde la aportación económica de la Junta de Andalucía, con lo que se proponía una modificación de estatutos o proceder a la disolución de las entidades. Según ha informado Marcos Ruiz, el Ayuntamiento de Manilva seguirá prestando los servicios que antes se ofrecían a través de la UTDLT con los recursos con los que cuenta, como de hecho se viene haciendo desde hace algunos meses. Seguimos con otras noticias de interés. El Ayuntamiento de Manilva ha aprobado reducir las tarifas de ocupación de la vía pública en torno a un 28% de media, según ha informado el concejal delegado de Economía y Hacienda, Marcos Ruiz. Esta decisión se ha adoptado después de que el concejal delegado de Comercio y la propia alcaldesa, Diego Díaz y Antonia Muñoz, respectivamente, hayan mantenido varios contactos con empresarios de la localidad en los que han recogido sus sugerencias. Según Ruiz, la modificación se ha visto necesaria para adecuar algunos aspectos de la ordenanza fiscal a la realidad municipal, así como para solventar algunas deficiencias detectadas. Entre las novedades, señala el edil de Hacienda, se encuentra una reducción de las tarifas de un 28% de media, basado en la actualización de los valores del suelo tomados como referencia. Por su parte, Diego Díaz ha explicado que se ha creado también la posibilidad de que la ocupación se solicite por temporada, correspondiente a los meses turísticos, en vez de por todo el año. Esta novedad se introduce para fomentar las instalaciones desmontables y beneficiar a los empresarios que solo montan las terrazas durante la época estival. El plazo de solicitud de ocupación de vía pública para las terrazas desmontables será entre los meses de enero y marzo, mientras que para los negocios con cerramientos fijos, lo solicitan una vez y los años siguientes el Ayuntamiento liquidará las tasas correspondientes de forma automática, según señala el concejal de Hacienda. La alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, junto con los concejales Diego Urieta y Marcos Ruiz y la directora de Área de Extranjeros, Valentina Radú, recibieron en el Ayuntamiento a la familia Griffith, entre cuyos miembros se encuentra el habitante número 15.000 de los empadronados en el municipio. Este hecho viene a testificar que el municipio de Manilva se ha convertido en un lugar idóneo para vivir y un referente en la Costa del Sol por la calidad de vida que ofrece, por sus infraestructuras y calidad humana de sus gentes. La familia Griffith, de nacionalidad inglesa, trabaja en la zona y ha elegido el término de Manilva como primera residencia. Este es un caso más de las múltiples familias y personas que ven en el municipio un lugar seguro, con buen clima hospitalario y con un crecimiento, aun en la época en que vivimos, que supone pensar en un buen futuro para sus hijos y para ellos mismos. Un dato singular y que dice de la buena acogida de cualquier ciudadano que quiera integrarse en la vida manilveña son los 75 países representados dentro del municipio. Y el hecho de que el 42% de la población censada es de otra nacionalidad distinta a la española. Sabinillas es el núcleo de población que cuenta con más habitantes censados, con 8.276, siendo Manilva Pueblo la segunda, con 2.634 habitantes, continuando con el castillo que tiene 838 personas censadas. El resto se reparte en zonas como Chullera, Alcorringón de Acabada y casas de campo repartidas por el municipio. Un dato que, según el Edil de Padrón y Estadística, Marco Ruiz refuerza la idea de que el término municipal no solo está ubicado en un enclave privilegiado, sino que sus gentes y servicios ayudan a ser considerado uno de los lugares con mayor calidad de vida de la costa. Por su parte, Diego Urieta, concejal de urbanismo y extranjeros, destacaba la variedad de culturas que viven en el municipio en armonía y respetando sus costumbres e ideologías. La alcaldesa Antonia Muñoz, quien daba la bienvenida a la familia Griffith en particular y a todas las personas que eligen el municipio para vivir en general, destacaba el buen trabajo y el esfuerzo que se está realizando desde el Ayuntamiento para dotar de infraestructuras y servicios al término en materia de limpieza, seguridad, ocio, deporte y cultura. Muebles y Decoración Valentín te invita a visitar sus instalaciones en el edificio La Noria Local 3 y 4 en Sabinillas, frente al Lidl, y a conocer la gran variedad que presenta en muebles de todos los estilos, modernos, clásicos, rústicos, en comedores, salones y dormitorios. Te ofrece además todo tipo de tapicerías, sofás en todas las medidas y en todos los estilos y tejidos. Para el mejor descanso, colchones de viscoelástica, látex y muelles de gran calidad, con todo lo necesario para vestir tu cama. Almohadas, cubre colchones, nórdicos, sabanas o colchas. Toda la decoración para tu hogar, inmuebles y Decoración Valentín. Cortinas, cuadros, jarrones de flores, lámparas. Puede contactar con nosotros en el teléfono 952-89-2635. En Muebles y Decoración Valentín, hacemos realidad tus sueños. Servicios informáticos Sabinillas. Soluciones informáticas para particulares y empresas. Ordenadores de sobremesa y portátiles al mejor precio. Tablets, monitores, reclamadoras, altavoces, webcam, TPV, tintas para impresora y todo lo que necesite lo encontrará en calle María Zambrano, edificio Sabimar 1, local 3, junto al Colegio Nuevo de Sabinillas. Descúbranos entrando en nuestra página web www.informaticasabinillas.es. Además, ponemos a su disposición el mejor servicio técnico con profesionales especializados. Creamos páginas web para su empresa. Servicios informáticos Sabinillas. Soluciones a su alcance. Servicios informáticos Sabinillas. La semana para los equipos senior de fútbol y futbol sala manilveños. El Manilva-Fútbol Sala cayó de manera contundente en Alicante, mientras que la Unión Manilva perdió su condición de invicto en casa del Atlético Ciudad Jardín. Nuevo revés sufrido por parte del Manilva-Fútbol Sala en tierras alicantinas. El Sporting San Vicente venció por 9-0, mostrándose muy superior al conjunto manilveño. El equipo de Ángel Gil y Diego Sánchez acabó desquiciado ante la falta de acierto de cara a gol, que está siendo habitual desde que arrancó la temporada. Tras esta derrota, los manilveños siguen como colistas y están a 4 puntos de la zona de permanencia. Por otra parte, la Unión Manilva cayó por 3-2 en casa del Atlético Ciudad Jardín, perdiendo su condición de invicto tras 8 jornadas. El equipo de Jesús Rojas se puso dos veces por delante en el marcador, gracias a los tantos de Carenote, que ya suma 10 en total. En la segunda parte, los malagueños dieron la vuelta al marcador, logrando el 3-2 definitivo en el minuto 84 del partido. La clave es que, con empate a 2, el Manilva se quedó con 9 tras las expulsiones de Carenote y Maxi por doble amonestación. Ahora los manilveños caen a la cuarta plaza y se sitúan a 7 puntos del líder. Además, el fin de semana nos dejó estos otros resultados. En fútbol y categoría juvenil, Pablo Picasso 1, Unión Manilva 3. En cadetes, derrota en casa del Pablo Picasso por 3-2. En infantiles, Nueva Andalucía 2, Unión Manilva 9. En categoría alevín, Manilva 2, Peña de los Compadres 6. Y Manilva B, 8, Peña de los Compadres B, 1. Y en Benjamines, Unión Manilva 2, Vázquez Cultural 5. En baloncesto y categoría junior, Club Baloncesto Ronda 38, Manilva 65. En cadetes, derrota en Cártama por 75-39. Las cadetes vencieron a domicilio al Club Baloncesto Salliver por 37-61. Mientras que los preinfantiles también vencieron a domicilio a Los Olivos por 14-64. Y en minibasket, Manilva 51, EBG Málaga 46 y Manilva B, 66, Salliver 15. Pues como siempre con la información deportiva llegamos al final de nuestro tiempo de noticias. Gracias por su atención y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!